Bien, ironías para el futuro, vamos a hablar de un recuerdo. Fernando, Juan y yo estábamos hablando por teléfono en el 2001, el día en que colapsaron las Torres Gemelas, donde se vio incrustarse primero un avión en una y luego, en fin, lo que vimos todos por la tele, ¿no? Y mientras él hablaba conmigo por teléfono yo le dije, seguramente es un autoatentado. Y, de hecho, hice ironías al respecto, ironías para el futuro. Hoy en día, que estamos en un futuro muy posterior, y ya sabido no solamente que tenía razón, sino algunas cosas más, me parece interesante resaltar el grave error que han cometido con algunas cuestiones de fechas en FM La Tribu, ¿no? Para los que tengan las antenas bien paradas, deducirán y llegarán a la conclusión rápidamente de que es una radio construida en toda su historia a base de robarme en pacto con radios antinómicas y con otras radios que hacen lo mismo, como Radio UBA y demás. Bueno, lo dejo a criterio del público, ¿no? Porque ocurre en varios sentidos, con muchas bandas de música, con muchos partidos políticos, con muchos sectores empresariales de la noche porteña, y de la noche de Gran Buenos Aires, y de la noche de distintas provincias, donde ocurren festivales, eventos, y discotecas, y cantidad de cosas basadas en ideas mías, hasta lugares de comida que luego cambian de nombre, misteriosamente, como ocurre con muchas cosas más. Pero, bueno, el tiempo nos dirá muy claramente quién tiene razón y quién no. Yo dudo mucho que el feminismo tenga, por su lógica operativa, la necesidad de perjudicar a alguien beneficiando a quienes lo afanan económicamente y coparticipando de ese afano. Por eso es que dudo bastante de que haya buena voluntad en el ejercicio de dicha práctica, especialmente cuando quiero hablar de hechos muy puntuales, donde se vieron afectadas mujeres en más de un caso, y estos sectores autodenominados feministas militantes, son las primeras en censurar y en desear que se borre evidencia sobre cuestiones que son verdaderamente muy álgidas y que además son muy sensibles a la inteligencia humana porque son totalmente determinantes de cuestiones políticas futuras, pasadas y vigentes. Y así es. Y así es.